¿Qué tal bandita del canal FrankensteinTV? Ojalá y que se encuentren muy bien y se la estén pasando chévere. Una vez más traemos un videíto el cual nos va a mostrar cómo darle más poder a esta máquina ya que bueno pues cuenta con un procesador iCore 5 a 3.10 GHz como lo mostramos en pantalla a continuación. Nos vamos aquí a propiedades y ahí nos está diciendo cuál es la velocidad actual de nuestro procesador Intel R-Core TM iCore 5 2400 CPU 3.10 GHz Esa es la velocidad que tenemos en el procesador actual y bueno pretendemos cambiarlo a una velocidad superior al más grande que es 3.30 GHz Bueno bandita pues espero y les agrada este video, acompáñenme. Bueno bandita pues recordar que ya teníamos el procesador que le vamos a poner gracias a que se había descompuesto la tarjeta madre de este equipo pues es que tenemos un procesador disponible En este caso este es un procesador iCore 5 a 3.30 GHz Vamos a retirarlo Ya lo retiramos por aquí, ya lo habíamos revisado en algún momento a ver si se puede enfocar ahí la velocidad Ahí está ¿no? 3.30 GHz Muy leve se ve pero si se alcanza a apreciar Y por lo tanto ya tenemos pues ahora sí que la materia prima para poder hacer este cambio de procesador y darle más potencia a la computadora que actualmente estamos utilizando que como ya vimos en el inicio tiene un procesador a 3.10 GHz Bueno banda pues continuamos con este cambio de procesador para aumentar la potencia en la computadora Bueno pues antes que nada vamos a apagar el equipo Vamos a apagarlo para poder este pues desconectarlo y abrirlo nuevamente y bueno poder cambiar ese componente interno de esta computadora Pero bueno así es la vida del pobre Bueno pues así es la vida de los técnicos ¿verdad? Hay que estar destapando y desconectando cables y conectando nuevamente cables y tapando nuevamente equipos y bueno pues esto es lo que hacemos los técnicos en reparación de equipos de cómputo en este caso no es una reparación simplemente es una migración de un procesador a otro a un equipo que ya tenemos Dale banda pues vamos a continuar Bueno banda pues ya aquí están los dos equipos el que ya habíamos destapado y extraído el procesador a la que vamos a reemplazar el procesador a 3.30 GHz Bueno lo destapamos rápidamente y como pueden apreciar el equipo por dentro creo que ya lo conocen y pues simplemente vamos a extraer el cule antes que nada vamos a desconectarlo para que no haya alguna situación aquí tiene este pues sí su poder aquí está desconectado y ahora vamos a aflojar pues estos tornillos que están sujetando el cooler afortunadamente para reemplazar el procesador no debemos más que desconectar y extraer este cooler y el procesador que tenemos en la computadora simplemente le doy aquí hacia abajo levanto la placa y extraigo el procesador con mucho cuidado aquí está el procesador y bueno comprobamos la velocidad ahí en su leyenda creo que ya está destapado ahí nos dice 3.10 GHz se alcanza muy pequeñamente pero ahí está y vamos a reemplazarlo por el que extrajimos de la otra máquina 3.30 GHz cabe mencionar para no tener ningún problema y no dañar los pines del procesador es que el requisito mínimo básico para hacer este cambio tengan mucho cuidado es que el procesador sea para el mismo socket el socket es el modelo de bueno pues esa ranura donde vamos a colocar el nuevo procesador ¿no? y el socket tiene un número como está apareciendo en este momento en pantalla chequenlo que hemos checado esta parte y estamos conscientes después de eso vamos a colocar ahora si el procesado que nos va a dar más potencia 3.30 GHz bueno pues es rápido el proceso simplemente lo coloco como debe de ir aquí recuerden que en esto no hay problema porque los componentes van de tal manera que si no es de ahí simplemente no va a entrar ahí está miren ya quedó y sujetamos nuevamente su su plaquita ¿no? ahí está una vez que está el procesador en el lugar en el socket en la ranura del procesador o socket vamos a colocar nuestro cooler y no es cooler no 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 es cooler de frío ¿verdad? bueno pues entonces aquí volvemos a colocar puede ser cable que va a alimentar ese cooler para que se pueda tenga energía y corriente eléctrica y ahora con el desarmador vamos a apretar estos tornillos que sujetan tornillos pijas puercas no tornillos pijas que sujetan nuestro cooler antes de cerrar la computadora vamos a hacer una prueba para ver si efectivamente pues prende prende el equipo y nos da pues señales de vida en pantalla ¿sale? para no estar destapando y tapando nuevamente bueno pues acompáñenme para esto bueno pues ya lo colocamos ahí ahora simplemente vamos a a conectar lo que necesita conectarse para probarlo ¿no? en este momento simplemente necesitamos conectar el cable de corriente y el cable de o los cables de video en este caso pues yo tengo dos porque recuerden que tengo una tarjeta gráfica ¿verdad? bueno pues también lo que vamos a conectar es el mouse y el teclado o si llega a entrar a la primera poder ver las características si vemos que no prende pues tendríamos que regresarnos a el viejo procesador bueno anda pues vamos a ver si prende apagado vamos a prenderlo parece que ya prendió y vamos a ver si nos da video ¿no? wow ahí está si prendió el equipo eso quiere decir que bueno es compatible para aumentarle la velocidad en el procesador bueno anda una vez que prende el equipo vamos a irnos a checarle las propiedades rápidamente le damos clic a la carpeta esta que se encuentra aquí y de ahí nos vamos a equipo clic derecho propiedades y bueno pues si ustedes logran apreciar ahí dice ahora intercore tm y core 5 sube sube el modelo del procesador ahora es 2500 cpu a 3.30 gigahertz se quiere decir que efectivamente pues se hizo un reemplazo de procesador para aumentarle la velocidad de este y bueno salió de manera satisfactoria bueno banda enhorabuena pues logramos el objetivo del día de hoy que era aumentar la velocidad del procesador y bueno así fue y bueno recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho darle like y compartir para seguir haciendo videos de este tipo y sobre todo y sobre todo recuerda que quiero verte triunfar recuerda que estás en Frankenstein TV nos estamos viendo hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.